Alex DJ, viste del diseñador de moda, José Raúl, ropa para damas y caballeros, 787-603-8513. Yo visto de José Raúl, gracias a José Raúl. Los quiero invitar a, mira, un concurso, el mejor Welcome Party, escucha bien, un sorteo, vas a llamar para la clase graduanda de grado 12, vas a llamar al 787-929-0847 para participar por el mejor Welcome Party. En tarima, DJ Warner, King Arthur y la animación de Alex DJ para clase graduanda de grado 12. Llama rápido, 787-929-0847, 929-0847. Y entra rapidito a telemundopr.com y vota por tu favorito, que ya me invito, vamos a decir, ¿quién se lleva los 200 dólares? Entra a telemundopr.com, vamos a una pausa, ¡Puerto Rico gana! ¡Puerto Rico gana!